Grupo Cero Televisión Grupo Cero 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Muy buenas tardes, amigos! Bienvenidos al espectáculo Poesía y Flamenco, es el teatrillo Grupo Cero aquí en Grupo Cero Televisión Española. Muy buenas tardes. A la guitarra, que parrío es. A la voz, portentosa y valiente, cantando los poemas de Miguel Oscar Menaza, ¡Clemón Slaví! ¡Oh! 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 Y nuestras voces del tango, desde Andalucía con pasión, pasando por Buenos Aires, es el tango argentino, en la voz de Elena Trujillo, la marquesa del tango. ¡Guau! Y como no, nuestra diva, la novia de Buenos Aires, la poeta Norma Menaza. Aunque hoy viene el score. Una diva es diva de cualquier manera. Y al baile, y al cante, y a la presentación, y a todo, ¡Virginia Valdominos! ¡Guau! ¡Y a cómo viene la primavera! ¡Eso, eso! Y también tenemos mucho sentido del humor. Así que, no se muevan de su asiento, verán cómo van a disfrutar. ¡Adelante! ¿Qué pasa, una canción? Una canción. Ahora que me ha pedido Norma, ¿sabes? Ya hicimos el sábado pasado, ¿no? Otra, otra, de tus grandes éxitos. Es que no debe pensar las mismas que tú. Bueno, perfecto. Y muchos grandes éxitos. Yo tuve un marido que no me pegaban, pero no me daban ni para viajar. Cuando cumplí sesenta y cinco años, él, caradura, me lo dijo así. He vendido nuestra casa y debemos de entregarla antes que termine el mes. Y todo nuestro dinero que había en el banco lo regalé a un amigo que nunca te quiso. Así, mi querida, que estás desahuciada yo muero mañana y voy a la tumba y tú sin dinero, sin amor, sin casa, rodarás solitaria pidiendo por pan y el pobre hombre pidiendo estas palabras pidiendo. Salió a tomar el fresco y de golpe se murió y de golpe se murió y yo quedé en la calle solita a la intemperie sin comida y sin agua y entonces desperté y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos del cien. Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos del cien. Les hago una caricia les leo algún poema y si alguno me llora de rabia o de tristeza de nostalgia o de odio yo les hago más caricias y les beso las mejillas y como ven señoras y señores mi trabajo es muy sencillo pero más que una gran puta parezco un institutri y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos del cien. Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos del cien. Y pero el problema proviene que los viejitos perversos se vuelven locos de goce cuando me llaman ramera puta ven puta un vaso de agua puta ven repita este poema de vermel diosa del sueño puta de la noche dame dame la pastilla que quiero dormir y ahora me dedico a los sesenta años a ser la prostituta de los viejos del cien. y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los tiempos del cien. Y yo me siento casi una gran santa trabajando todo el día con los ancianos de cien pero todo el mundo tiene que saber letrado periodistas y mi madre también que los viejitos se duermen pensando que con una gran puta hicieron el amor y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos del cien. ¡Bravo! 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 ¡Otra! Todas las letras que ustedes van a escuchar son letras de nuestro capitán Miguel Oscar Menaza Miguel Oscar Menaza que son las que nos dirigen por el camino de la tele. Ha elegido usted Diez Es Plus. Ha elegido usted Diez Es Plus. Joder Paco tienes que hacer esa broma cuando te agarro el pene. Diez Es Plus. Todos los contenidos de la Televisión Española Grupo Cero son gratuitos así que compartan sin publicidad sin publicidad sin publicidad para menor de edad porque los niños también tienen que saber estas cosas hombre con quien me está poniendo los cuernos Paco pero que viene eso estás haciendo cosas muy raras que antes no hacía me estoy duchando ¿y cómo se llama? dímelo volver 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 hundirme la lujuria de ese canto, hundirme hasta no poder más, lejana soledad. Atado por mis viciosas ordidas cadenas, me oculto para no ser el vuelo de los pájaros, del brazo de la muerte, llego por fin a la ciudad, viene del sur, dirán, es el poeta, su amor ama la guerra y llego a la ciudad, acompañado de la muerte. Volver, 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 hundirme la lujuria de ese canto, hundirme hasta no poder más, lejana soledad. ¿Viste lo que fue el huir? No fue nada comparado con esto. Volver, 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 hundirme la lujuria de ese canto, hundirme la lujuria de ese canto, hundirme la lujuria. Hubo días y noches que no encontraba consuelo, y los versos se agolpaban como caballos furiosos, en mis manos y de mi boca, brotaban las palabras como cataratas de fuego, esos días, esas noches, donde la página escrita era el único sobreviviente. Volver, 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 hundirme la lujuria de ese canto, hundirme hasta no poder más, lejana soledad. Volver, 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 hundirme la lujuria de ese canto, hundirme la lujuria de ese canto, hundirme la lujuria de ese canto. No te educamos para que fueras un intolerante. Pero es que la lactosa, ni lactosa ni lactoso. Hola vecino, ¿tienes sal? Sí, pero la tengo gorda. Ay, di que sí, a tomar por culo la sal. Ay, cómo me lías, cabronazo. No la entendí. Ay, no la entendí, Dios mío. Si te pasa algún día, no entenderás. Elena, ¿por qué se ríe tanto? Otro, otro que te va a seguir, ¿así? ¿Te han dicho ya algo a papeles? No. Bueno, no te agobio, a ver si mañana. A ver si qué. A ver si mañana. Vale, ¿qué más? ¿Cómo se ríe tanto? ¿En el normal? No. Por favor. Me pongo el micro, porque si no me llama el pelo. A ver si no se modesta y dice... Otro, otro. Me he comprado unas bolachinas naturales en el herbolario. Pero si eso es una ristra de ajo, soloca. Ay, ya decía, yo lo he picado. Ajo reales, una bolachina naturales. Elena, ¿qué has comido hoy? Ajo. Hola, Sina. ¿Qué estás tocando? Por las cuatro estaciones de Vivaldi. Ay, pues no se parecen nada. Ay, será por el cambio climático. Bueno, un poco de poesía. Unos versos sueltos. En este libro, que se llama Al sur de Europa, versos y cosas. Cosas, cosas porque atrás tenía un CD. ¿Eh? Aquí. Juan, el recitado de los poemas. ¿De quién es? ¿De quién es? El libro es de Miguel Oscar Menaza. Algunos versos sueltos, ¿sí? Sí. Os haré volar hasta los confines del mundo, aunque sé que volar es un decir del verso. Otro. Ella es extraña a todos los hechos bordados de luz, solo sabe atarse a las palabras. Ojos del mundo, escúchame. Dibujo frente a tus ojos desordenados, esta acrobacia pura, canto de amor que no esperabas. Brujo de mí, brujo de mí, aliento enamorado. Hay una libertad que nace con las despedidas. No sé cómo será el adiós, pero me voy. Muy bien. Esto lo recitaba Tonluco en su programa cada vez que se iba. Amén. Soy ese soldado que estabas esperando. No tengo rumbo, ni pasado. Poesía, estoy aquí, contigo, para siempre. ¿Viste el color ardiente que tenía en mis ojos? Estaba enamorado. Te amaba como cuando las manos del ocaso se entregan al poema. Otra. ¿Dónde están los huracanes que he vencido? Si me aman, me rompen. Soy un diamante en libertad. Solo brillo en el aire. De nadie, para nadie, y el brillo será eterno. Bueno, ya te canso. Entonces vuelvo, ¿eh? Claro. Muy bien. Eres tan guapo, Paco. Gracias, Karine. Y te ves tan musculado. Es que me cuidas mucho. Y la tienes tan grande. A ver, Puri, ¿cuándo viene tu madre de visita y por cuánto tiempo? Demasiado cirugopueno. Mamá, mamá, que es el humor negro. ¿Ves a aquel hombre sin brazos de ahí? Dile que aplauda. Ay, pero mamá, ¿cómo lo voy a ver si soy ciego? Exacto, hijo, exacto. No lo he fabricado yo, pero están divinos. ¿Cómo así no se me lo has hecho tú? Los has elegido. Otro, otro. Oye, ¿tú sabes lo que comen en el cielo? Solo postres. ¿Así? Sí. Cabello de ángel, huellos puestos de santos, docinillos de cielo, yemas de Santa Teresa. ¡Vamos a la iglesia! ¡Vamos a los gris! ¡Al aire! ¡Con todos ustedes! ¡Vamos a los gris! Arvir par les chemins ou niches, les coeurs y connaissent l'amour La poésie nous accompagne Ils nous accompagnent, c'est nos amis Comme l'un espoir, nous avons vu tomber sur notre cordillère Aigu le marin et condor doré Nous apportons avec nous la lèpre Celui qui ne se contamine pas Aveugle son d'être fin, son scandale de la chair De l'échant d'air jarre de vin Nous attendent pour étancher la soirée De petites étoiles jaillissent de nos mains Église silencieusement vers pleuvis Où adviennent les origines La lumière des étoiles est insuffisante Nous cherchons le soleil La lumière des étoiles 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 Sembrando llorando lleno de miedo no dejar de decir no dejar de decir me fui cayendo y por una artimanía de destino me veía caer me veía caer a veces iba cayendo como la nieve lentamente más que caer el verdadero juego era volar a veces volar era caerse lentamente contra la nada contra la tierra contra una mujer y y Ay, 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 ay. Bestia condenada a morir, atravesaba el alma. Fui libre, todo lo que quise, de tanta libertad. Me fui llenando las manos, los ojos de violentas miserias. La soledad, el hambre en cada libertad, se apoderaban de mi mente y rumiaba la libertad. Como si la libertad fuera un pasto salvaje y yo una fiera. Libertad, y luz y libertad. Y morirán una vez más, pies de vacío. Y salí a la calle y los mercaderes me miraban con malos ojos. Y algunos amigos me decían. Estás adelgazando, seguir así, te llevará al silencio. Alguna tarde morirá. Alguna tarde morirá. Muertos, yo los miraba, en tontecitos. Envolvieron mi cuerpo con delicadas prendas. Como nunca nadie me había visto y se gritaban unos a otros. La libertad, adivinia en él. Olé. Bravo. La libertad, adivinia en él. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! Bueno, Virginia, a ver si podemos inaugurar esta. Digo, en el baile, ¿no? Porque es una canción que todos conocéis, pero... ¿Clásico? Es un clásico, efectivamente, pero... ¡Hoppa! Que me parece que... Voy a poner un poco más y tú decías... Pero es que la guitarra yo la escucho muy fuerte, pero no la escucho. ¿Sí? ¿Qué? Para ti. Se escucha bien. Para Elena, ponga. Para aquí. Se escucha muy bien. La guitarra yo la escucho. Es una canción que no dejara hablar. Si tú no dejara hablar de ese voz fuerte de la infancia. Rubicunda voz En el propio centro de la célula Fiela descarrinada Definitivamente me humanizó Busco una palabra plena Para el corazón de la bestia feroz A la cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir A la cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Cuando desconfío rastreo mi propio rastro Hay un animal en mí Que vuelve siempre Una voz que de noche nunca se detiene Me lleva de la mano Contra las montañas los pequeños bubos del terror Busco una palabra plena Para el corazón de la bestia feroz A la cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Sobre los hombros del que no se anima a vivir Rompo contra mi propio cuerpo El abacón Dejo de contar Me sumerjo en una ansia frenética Por vivir, amar, hablar, seguir Aunque nadie lo quiera Descarrilando mi destino Descarrilando mi destino Descarrilando mi destino Descarrilando Puso una palabra plena Para el corazón de la bestia feroz A la cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir A vivir, a vivir, a vivir Sobre los hombros del que no se anima a vivir A vivir, a vivir, a vivir Descarrilando 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 Muy bien ¡Venga, la verdad! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Jesucristo! ¡Veo que la última cena te salió cara! ¿Qué dices? ¡Me salió cruz! ¡Ay, qué bueno! ¡Arcada! ¿Tiene pensamientos? Sí, pero muy guarros Perdón, ¿me puede decir dónde hay otra floristería? Hola, buenas tardes Le llamo de Vodafone ¿Está satisfecha con la compañía que tiene? No Ronca y se tira pedos Eso la verdad es que las bromas que habría que hacer a las que nos llaman todo el tiempo Podemos hacer una de... Esa es la de encima, ¿no? No puede ser Un sueño y el alma Sí, es de la de... Y la de... Sí, no le pido nada Esto lo hemos hecho Bueno, pues vamos a ver Es que satisamos Sí, ya no le pido nada Bueno, yo hago una otra Bueno, pero no le pido nada ¿Claro? Sí No quieras ¿Algún poema? Pon acá Enciende el micro, no nada más Hola, un poemita más De este mismo libro Al sur de Europa Versos y cosas Después nacía la libertad Después nacía la libertad Y me encadenaron Y así Durante cinco siglos me tuvieron Vivo y encadenado Y me dieron algo de comer Alguna lágrima para llorar Por todo lo perdido Comí esa nada que me daban Y lloré esas lágrimas Y me di cuenta Que mi libertad Medía solo un eslabón Un ruido me separaba De otro ruido Una cadena me ataba A otra cadena Y a hombres como yo Oí del ruido De rotas cadenas Y nada se escuchaba Libertad, libertad, libertad Y nadie se movía Paz y amor Nos dijeron Y estalló la guerra Esclavos, exiliados Mutilados Muertos Desaparecidos Así fuimos teniendo Los nombres del dolor Y de la rabia Así Por el único camino Para sobrevivir Fuimos poetas ¡Bravo! Hoy la vi llorar Una vez más Hoy la vi llorar Una vez más A causa de mis versos Pero hoy lloraba Como nunca El tiempo Detenía su nada Silenciosa Para verla llorar Ella amaba llorar Con rabia Con soltura Con alevosía Lloraba Y me miraba Con un ojo Con el otro Lloraba Amojo de amor En cataratas Cuando dejaba de llorar Me amaba Y me decía Eres malo Mi amor Eres muy malo Muy bien Lo digo antes Que me lo pregunten Eso Lo digo Antes de que me lo pregunten Estoy impresionado Lo que pasa en el mundo Me sobrepasa Hay días Que no se escucha Otro ruido Que el fragor De las batallas La música Es el llanto De un niño Pidiendo pan Solo amo La piedra Que me protege De las balas enemigas El hombre actual Solo desea Tener un arma Más poderosa Que el enemigo El hombre actual Quiere ser Dios Mas no consigue tanto Para imponer el bien Utiliza el malo Todos los perversos Los asesinatos Para imponer el bien Olvida la belleza Y con la libertad Hace una bandera Para luchar Contra la libertad Vivo un poco Impresionado Y sin ser pesimista Puedo asegurar Que el hombre Ya no puede dormir Lo persiguen Aviones Incendiarios Mapas extravagantes De ciudades Secretamente Ocultas En la piedra Lo persigue El aliento De un tigre Debajo de las sábanas En el aire Lo persigue Su odio El odio De las víctimas Y no puedo dormir Porque en las noches El odio De los asesinos Lo persigue Y nunca está tranquilo Ni cuando come Ni cuando vomita A veces Está tranquilo Con su amada Atravesando el domingo En sobremesa Y desde la televisión Previo consenso Lo envían Un misil Súper inteligente Que solo mata Niños jugando En la vereda O madres Distraídas En el supermercado O a los pobres Ancianos En la silla De ruedas Muy bien Muy bien Bueno podemos hacer Maripiado a nadie Y es que está la cámara Venga Ahora tira la baja Y en la dos Muy bien Ahora cuatro Hola hola Vamos a hablar Con unas cancioncitas Flamencas Con letras De Miguel Rosca De Nasa Bravo maestro No le pido nada A nadie Lo sepan Lo sepan No le pido nada A nadie A nadie A nada Le doy Voy por la vida Cantando Y ese es mi único don, al mendigo, a la vereda, yo le aconsejo luchar, le saludo amablemente y él me sonríe al pasar, el mendigo y yo tenemos algo en común, los dos pedimos, pedimos, él pide pan y yo amor, lo peor los dos sabemos que la falta de pan mata, que la falta de pan mata y la falta de amor también. Música No le pido nada a nadie y a nadie nada le doy, voy por la vida cantando y ese es mi único don, al mendigo, a la vereda, yo le aconsejo luchar, le saludo amablemente y él me sonríe al pasar, el mendigo y yo tenemos algo en común, los dos pedimos, pedimos, él pide pan y yo amor, lo peor los dos sabemos que la falta de pan mata, que la falta de pan mata y la falta de amor también, y la falta de amor también, y la falta de amor también. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso, eso! Y ahora seguimos con el amor, porque nosotros somos unos enamorados del amor. ¿Y dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Pues aquí, en el Teatrillo Metajero, en Televisión Española Grupo Cero, para todos ustedes. ¿Cuántas veces dibujé la esquina donde nunca llegaste, y te busqué, por los salones, y fui ladrón, para buscarte entre las sombras, no hubieras sido capaz de matar, si alguien me hubiese dicho, que en ese gesto te encontraba, y fui solo, y fui muchos, el amor, ¡ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? ¡Ay, el amor! ¡Ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? ¡Ay, el amor! ¿Dónde estará? Todos los cuerpos fueron investigados, palmo a palmo, todas las máscaras fueron arrasadas, para buscarte en el centro de la verdad, y tampoco estabas. ¡Ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? ¡Ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Te busqué entre los pobres, entre las espesas capas del dolor, entre trañas y sucios alcoholes, en el propio asco de la vida. Después, no te busqué más, encontré otras palabras. ¡El amor! ¡Ay, el amor! ¡Ay, el amor! ¡Ay, el amor! ¡No te busqué más! ¡Encontré otras palabras! ¡Encontré otras palabras! ¡Encontré otras palabras! ¡Encontré otras palabras! ¡Bravo! ¡Ah, la piba más bonita! ¡De mi barrio! ¡De mi barrio! ¡No te busqué más! ¡No te busqué más! ¡No te busqué más! Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por Vaquian y por Ekea, comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso, me están sobrando los consejos que aunque tenga que aprender en el campo del amor, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue a vivir cosas y entró a hacer recuerdos. Después roden mil amores que me van a hablar de amor. Muchas veces el invierno me echó desde la ausencia la soga del recuerdo. Pero siempre me he soltado como un potro mal domado por Magir y por Ekea. Que yo, que anduve enamorado, rompí como una rosa las cosas del pasado. Y ahora, que estoy viendo en otra aurora, no me expliquen el amor. Que aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y seguimos con el amor. Estos amores diferentes, claro. Y es primavera, sí que me gusta más. ¡Aquí va! ¡Vamos! Y ya está. ¡Vamos, marquesa! ¡Vamos, marquesa! ¡Vamos! ¡Vamos, marquesa! ¡Vamos, marquesa! y el cigarrillo, sentarse a la mesa en un bar o sin plata a caminar, así como es rebelde y angelical, así como es azúcar, pimienta y sal. La quiero así, con su cara de muñeca, la quiero así, con su cabecita hueca. La quiero así, con su sueño de papel, y aunque siempre está en la luna, no la cambio por ninguna, yo la sigo como el sol en la piel, soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es. La quiero difícil como es, con su mundo diferente, que importa su mundo al revés, sin que cambie fácilmente, tampoco lo que hablen de mí, porque yo la quiero así, así como es, rebelde y angelical, así como es, azúcar, pimienta y sal. La quiero así, con su cara de muñeca, la quiero así, con su cabecita hueca, la quiero así, con su sueño de papel. Y aunque siempre está en la luna, yo la cambio por ninguna, yo la siento como el sol en la piel, soy feliz a mi manera y no importa lo que diga, me lo entérdeme. Él lo entera en mi manera y me gusta que me quiera así como es. Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es. Así como es, rebelde y angelical, así como es, azúcar, pimienta y sal, azúcar, pimienta y sal, azúcar, pimienta y sal. Y bueno, tenemos que seguir, luego más, un ratito más. Bueno, es como terminamos. ¿Qué hacemos? Cejía 4. Ahora vamos a cantar para todos ustedes, el himno internacional de la poesía. ¡Olé! ¡Olé! El himno de nuestra patria, la patria del poeta. ¡Viva la poesía! ¡Viva! ¡Viva Pernasana! ¡Viva! ¡Viva los otros! ¡Vamos a ver! ¡Viva! ¡Viva Pernasana! Voluptuosa, sevilla y aquí me planto y creceré y aquí echaré raíces. y tendrán flotes que a su vez tendrán otros flotes. Decreto, la reseca receta, castellana, la patria del boleta. Arrancaré perfumes de tus rocas como de flores de la estación del sur y alguien dirá de ser los colores del poeta como serás gris. Y yo recordaré haberte pintado los labios con vinoles. Sobre el verde, aroma del limón, caballo de los ángulos, brillo de luz. Sobre el caldo por el oxígeno vital, mi cohesita pulmón del universo. Líneas de narcos, oscas, cortas, refletas de manzanas, prendidas en el tiempo del frescor. Inmensidad verde infinito, seco de sol entre las cejas del profundo mar. No veis que soy el que os saluda Desde más allá de las más altas cumbres, más allá de los oscuros cielos de Dios, desde la profunda galaxia de los verdes. Meteorica, expansión del arco iris, soy un color que ya no tiene blanco, de la pequeña pureza inmaculada, quemando negro de la muerte besorada, ni los ojos sangrantes del rubí. Soy del celeste, cosmos y del sol, la conjunción marítima y alada. Mi voz es el castigo de la guitarra, mi canto es el sonido cultural del tiempo, canto y estallón a la vez y cada vez. En el íntegro, pleno y celeste fragmentos, que en ese vacío de nada de color, porque ya no creeré de todos los espacios infinitos montados, en vez de luz, ladera de los cielos, pam, 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 Competition, pam, 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 competing en la escalera, Bambam, bambam, bambam 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 Bravo! 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 Hasta la próxima A continuación El sábado que viene seguimos El sábado que viene seguimos Y a continuación les dejamos en breves instantes Con el concierto De la Marquesa del Tambo Y después el concierto De Clemence Lonis Acompañada A lo Bue por Emanuel Alfonso Alfonso, muchas gracias a todos Hasta luego Adiós